Ese de rara, ese es mucha barrigota, ay no le da pena boca ¿Quién está gordo? ¿Quién está bonito? ¿Quién consiguió? ¿Quién está feíto? ¿Quién está gordo? ¿Quién está bonito? ¿Quién consiguió? ¿Quién está feíto? ¿Quién está gordo? ¿Quién está bonito? ¿Quién consiguió? ¿Quién está feíto? No le hablen de carretera, falta por favorita, no le hablen de la salud, no le hablen de la escuela No le mencionen el río, porque dos veces se han ido Le da dolor de cabeza, y de su casa te echan Decile que te cuente la última de novela, el coro de pelea ¿Quién está gordo? ¿Quién está bonito? ¿Quién consiguió? ¿Quién consiguió? ¿Quién está feíto? ¡Es una experta! Ay, hombre, cambia esa cara, que vos no vas pa' un veloño Ay, hombre, cambia esa cara, que vos no vas pa' un veloño Ay, hombre, alegrate, que vos no vas pa' tu matrimonio Ay, hombre, alegrate, que vos no vas pa' tu matrimonio Y baila a voz a vos Ay, baila a voz a vos A voz a vos Vete curulao Curulao Vete curulao Curulao Irresponsable Danila Irresponsable Danila Irresponsable Irresponsable